Muy buenas chavales, bienvenidos de nuevo a mi canal, bienvenidos de nuevo a otros vídeos de Devil May Cry 5 En esta ocasión vamos a hacer divergente con Dante, la misión número de 16 y la misión número de 17 Si vemos que alguna de las dos es bastante rápida, pues vamos a personalizar primero mientras acabamos Pues haremos una misión más, pero lo ideal es como en todos los vídeos anteriores, dos misiones y listo Vale, vamos a mejorar el... vamos a mejorar el... por favor, dónde está el... dónde está el... el gorro tío, aquí Vale Pues eso, vamos a hacer dos misiones en principio, si vemos que es bastante rápida, pues hacemos una tercera Pero si no, bueno, ya sabéis que tampoco quiero hacer el vídeo muy muy largo Así que haremos, pues eso, en principio dos Divergente con Dante, que ayer subí el vídeo con V y con Nero Y me sorprende ver dónde va Dante ahora, porque yo esperaba que la divergencia de ayer Los tres llegaran al mismo punto, sin embargo Dante puede que llegue a otra zona diferente No lo sé, ahora vamos a... vamos a descubrirlo ahora en breve Y bueno, dos horas cargando Vale, el tirón para abajo A ver What the fuck? La hemos liado Ahí quizá puede que nos hayamos dejado algo Vamos a hacer un mini repaso rápido No, dejámonos para abajo, aquí ni nada Venga, al lío Prosigamos, pues Cuando vienen los malos Mira, se llama como nosotros el que está jugando, Sephiroth 0-01 Buah, qué bestia Brotísimo eso No No Vale, ahora Vale, perfecto Nos lo comemos y nos vamos a la siguiente zona Punto de estilo Buah, ni tan mal Vamos a darle un poquito de vida, ¿vale? Que por aquí quizás No hay muchas zonas Ahí hay un... Ah, mierda Vale Hay que tener cuidado en las caídas, ¿eh? Nos podemos... O hemos podido habernos dejado... Alguna cosita atrás Espero que no nos hayamos dejado nada Pero es probable Que sí, ¿vale? Vale Vale Vale, no, pasamos Venga, seguimos para abajo Bajamos para abajo Madre mía Pero por qué no llego A la S, tío Ni idea A la parte ¿Por qué no estamos utilizando el gorro? Podríamos haber utilizado... Ahora, después investigaremos un poquito No sé si esta es la zona correcta O simplemente esta zona es secreta Venga Para abajo completamente Vamos a ver Todavía se puede bajar más, creo Sí, vámonos, venga ¿De la zona de pelea? Sí No sé Estas zonas son... Si quisiéramos ir rápido Podríamos... Si conociéramos la zona Y supiéramos que no hay ningún tipo de secreto Podríamos ir del tirón Super rápido ¿Hay otro? Vale Ya digo, esta misión en concreto Si la hacemos... Si la hiciéramos rápido Si conociéramos las zonas Podríamos ir super follados Podríamos haberlo hecho a 200 por hora Porque son zonas... Son zonas... Son zonas... Son zonas otra vez que es sevillano Caraja Julio Son zonas bastante... Bastante... Rápidas y asequibles Buen sitio de luteo Vale, esta zona lista Vamos a ver que hay más aquí abajo Vale, pues seguimos bajando ¿Cómo subo yo ahí? ¿Cómo llego de ahí? Importante eso Ah, no voy a poder ¿Cómo llego de ahí? No lo sé Ah, no lo sé Voy a tirar esto por si acaso No sé cómo llegar ahí No sé Tiene que haber algún tipo de habilidad A lo mejor que no he desbloqueado Porque con el doble salto normal No hemos podido hacerlo Hay que desbloquearlo Hay que desbloquear algo O algún tipo de desplazamiento No Bueno, ya sabéis que ahí hay un secreto ¿Vale? No sé Como narices Como narices Desbloquear eso Pero bueno Es cuestión de darle otra vuelta Y ya sabéis que ahí hay una Una gema azul Vale Una bebé Me parece que lo estoy haciendo Un poquito mejor que una bebé La verdad No hemos llegado todavía Ni a una hecha ¿Hola? Porque estoy escuchando ¿Hay alguna zona? No sé No sé ¿Qué está pasando ahí? ¿Será mi compañero, no? Vamos a seguir para adelante Venga ¿Qué está pasando ahí? ¿Queda algo? Sí Venga, listo Vamos a mirar atrás Parece que ni nada Seguimos hacia adelante Yo creo que en esta misión Hay que ir mirando cada vez que te tiras Hay que saber Para dónde y cómo te tiras Sí, seguro Sí, estoy segurísimo Ahora mismo no quiero personalizar Pero dónde está la caída Aquí Vale Cuando puedo personalizar es porque hay ahora matraquita Y no sabemos si Uff Quince verus Guardián supremo del inframundo Tres cabezas Como cáncer verus ¡ pinchamos! 57 Venga,� Luz ¡uy por el Tres cabezas Pañuel, yellow, Theresa Tres cabezas ¿Qué gilipollón? ¿Entonces para qué está batado? ¿Qué gilipollón? ¿Qué gilipollón? ¿Qué gilipollón? ¿Qué gilipollón? ¿Qué gilipollón? ¿Qué gilipollón? ¿Tengo miedo? ¿Qué gilipollón? ¿Qué gilipollón? ¿Qué gilipollón? ¿Qué gilipollón? Vale, este es de hielo Sí, me aturde ¿Vale? Vamos un poquito para atrás, vamos a reponernos Por aquí había vida, vamos a buscarla Teníamos un vidante por aquí, lo que no sé Me puede matar y todo ¿Vale? ¿Vale? Me queda poco ¿No? No me ha podido matar Porque supuestamente yo le he dado los últimos toques a él Ha sido algo raro Al final ha sido algo raro porque yo lo tenía ya matado Y me ha reventado Y me ha pegado un buen piñetazo o así Parece que lo hemos hecho Hemos estado haciendo como la zona divergente Es como si hubiera dado tres poderes diferentes No entiendo la verdad Esta divergencia ¿Qué implica? ¿Qué significa? Un Chaku Un Chaku De triple nivel, si, no está en la mano. Vale, pues la última zona de divergencia es completada, vámonos a la siguiente. Una S por favor, si, no está mal. No valoro porque ya os digo, no entiendo. Quince Herberus, perfecto. Un luchaco. Y ahora, hermanos. Hoy no tenéis el poder de Vícticas real. Antes del primer nivel, nadie le ha roto en el cerco. Antes no ha sido un arma. Vale. Perfecto. Pues la mano de visión número 17, hermanos. 15 de junio, dos horas en la tarde después de lo sucedido. Gracias. 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 Lo hago así. Vamos a personalizar rápido. Gracias. 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 venga. Pues vamos a la siguiente misión. Misión 17 hermanos Ahora me contará un poco de la historia supuestamente Y encauzaremos ya Los últimos capítulos Ya que creo que tiene 20 o 21 Por ahí Entonces encauzamos ahora ya La recta final del juego Gracias 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 ¿Será verdad o es un bulo? Gracias No sé Está muy low eh Y por ahora yo estoy bastante mejor que él Me las ha clavado todas Aunque suene más bien Buah Brutal eh No No puedo morir ahora eh Que le queda low Está a uno Me está dando para el pelo eh Al final con la tontería Está muerto ya Está vamos Está uno ya Vale Que trabajito le ha gustado tío Pues por el poder Si ahora supuestamente hemos matado a Urisen Vale Que es Vergil Eh Aquí nos enfrentaremos al final del juego O ya es el final del juego Final del juego no puede ser ya No entiendo Eran tres hermanos V también Forma parte de este triángulo Se va a sacrificar para eh Matarlo no No entiendo nada No entiendo nada Lo va a absorber Lo va a absorber No entiendo nada No entiendo nada 2 opciones, o se está sacrificando para unirse y ser más fuerte o V ha sacrificado todo lo suyo para morir y salvar, que parece que es lo primero que he hecho este tiene que ser V ha absorbido a V alfa y omega, Vergil so interesting se pone una cosa interesante llegando ya casi 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 al final resucidado, otro trofeo renacer, misión 18 urisen consume el fruto, y adquiere el poder, que se lo reventamos, su furia batalla alcanza su clima y donde acaba con el rey demonio vale no sabemos que nos espera ahora la verdad cambio de escenario por completo, 15 de junio la V el libro de V el libro de V silica compadre o poco Por el brazo. Ese brazo le ha otorgado un poder, seguro eh, por el brazo. Hubo también a mi hermano. Claro. ¡Oh! ¡Oh! Su mamá. Madre mía, Uli, vamos a poner esto. Madre mía, vamos a poner esto, padre. Salseo, salseo del buen húlio. Eso todavía es el árbol. Hablo de Dante, creo, eh. ¡Oh! Y esta rubia es su madre. Creo, eh. ¿Vale? Renacer. Ya hemos visto las intros, ahora nos saldrá creo la escena o la imagen de entrar en la la misión y efectivamente. Vamos a ver. Vamos a ver un momento. Vamos a personalizar. Personalizar. Vamos a intentar poner. A ver. ¿Vale? Vale. Está bien equipada. Vale. Pues sí. Está bien equipada, así que bueno. Vamos a dejarlo por aquí, ¿vale? Espero que os esté gustando. Espero que os esté sirviendo. Y bueno, si os estáis sirviendo y os estáis sirviendo, también me vale. Así que bueno, ya sabéis. Dadle a like, compartid y suscribid. Y todas esas cosas que ayudan muchísimo al canal. Sí, sé que siempre me despido igual. Soy un pesado. Pero cojones. Dale a me gusta. Comparte con tus amigos, con tu primo, con tu familia, con quien sea. Comparte. Qué gratis, Julio. Y suscríbete que también. ¿Vale? Nos vemos. Gracias y adiós. Gracias. 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 Gracias.